No, es que ahora el vestuario es mitad y mitad, el nuestro. Mitad de inferiores y mitad de jugadores que vinieron de otros clubes y otros que estamos hace bastante o que venimos a terminar nuestra carrera acá al club. Cuando yo llegué en el 96 a Boca, eran todos jugadores grandes, todos con una carrera muy buena, entonces era difícil que esté algún jugador de la reserva, de la cuarta, de la quinta, era casi imposible. Y bueno, a mí me ayudaron mucho, yo siempre voy a estar agradecido. Con Navarro Montoya sigo hablando muy seguido, lo quiero mucho, él a mí también, y tuve la suerte de jugar con él cuando debuté, con el Negro Cáceres, con Nelson Viva acá, hasta hace poco estuvo dirigiendo. Fui un afortunado, disfruté mucho, me ayudaron mucho y he aprendido mucho de eso, de la torre, de todos esos fenómenos que a mí me tocó jugar con el Manteca Martínez cuando llegué de Junta, que hoy está de técnico. Bueno, en sí, eran figuras todos, no había más de dos o tres chicos, y bueno, era un grupo muy divertido en el cual a mí me enseñaron demasiado. ¿Y cómo imaginas tu futuro cercano saliéndonos de la coyuntura del partido del domingo, Román? Porque se ha empezado a hablar, de hecho el presidente Angelisi también tuvo menciones al respecto de tu posible renovación de contrato. Sí, yo lo tomo de una manera muy normal, yo tomo las cosas con mucha tranquilidad, tomo decisiones muy simples, muy fáciles, el día que yo esté en una cancha y sienta que no puedo sacar ventaja, por más que tenga contrato con Boca por 10 años, le voy a decir al presidente, discúlpeme, yo no puedo jugar más. Pero tu intención sería retirarte en Boca, digo, terminar tu carrera en Boca. Yo voy a jugar al fútbol hasta que me sienta bien, esa es la verdad. Tengo hasta el 30 de junio y bueno, en algún momento nos sentaremos con el presidente, tomaremos dos mates como lo hace cada vez que viene al hotel o cuando pasa por el club y en 30 segundos lo vamos a arreglar, si quieren que continúe lo haremos, si me dicen que no, no seguiré y no pasa nada, veré dónde seguiré jugando. Pero creo que después del 30 de junio voy a jugar un tiempo más. Me decía, hasta el día que me sienta bien, después le daré la mano a quien sea el presidente y me iré a mi casa, es fácil. Vos sabés que, Román, a propósito de esto que decís, yo tengo una sensación muy particular en referencia a estas cuestiones de renovación de contrato, que parecieran ser tiempos así como de tormentas o de nervios o que se está muy pendiente. Y específicamente en el caso tuyo, yo veo muy claro que para vos es un tema bastante fácil, es decir, hay una intención y hay un arreglo que para vos sería accesible de parte de la gente de Boca ni hablar, de parte del entrenador de Boca ni hablar. Y sin embargo siempre da la sensación de que el que más incómodo se pone en ese terreno cuando se aproxima es el dirigente de Boca. ¿Notás eso vos también? No, yo trato de hacer las cosas simples, entiendo que ellos tienen que tomar decisiones, no tengo duda que la gente de Boca me quiere ver jugar mucho tiempo más, yo voy a intentar jugar mucho tiempo más. Y que las cosas son muy simples, yo ya estoy grande y es cuestión de sentarnos dos minutos y nadie se tiene que molestar, si quieren que siga seguramente será así, y si no, no pasa nada, nos daremos la mano y listo. Hay que tomar las cosas con calma, no hay que buscar problemas donde no hay. Yo intentaré jugar lo mejor que puedo el día domingo, quedan 5 partidos, intentaremos ganar los 5 partidos y el semestre que viene intentaremos hacerlo de la mejor manera, a ver si podemos pelear el campeonato de nuevo, después veremos qué es lo que pasa después del 30 de junio. Yo estoy contento, estoy disfrutando y quiero jugar a la pelota hasta el día que me sienta bien.